Yo atraí el cepillo al límite, buscando el cerro. Mientras se conducían en una patrulla la carretera que conduce de Hilo Vasco a Censuntepeque, sobre el kilómetro 65, un agente y un inspector fueron atacados por desconocidos. La zona al parecer es propicia para este tipo de hechos. Los embocaron, prácticamente los embocaron. Embocaron prácticamente un rapagón y ellos lo como pudieron, pues siguieron, aún lesionados, siguieron y pidieron un apoyo. Es lo que se ha pasado ahorita. El terreno se presta para que usted, pues yo del monte, le pueda disparar y, verdad, así fue. Las lesiones con arma de fuego recibidas por el personal policial fueron en el brazo y la cabeza. Según las informaciones, estas solo fueron leves. Por el momento, pues, gracias a Dios están estables y solamente el daño en patrulla y sí, quedaron un poco ellos. Pero no, gracias a Dios, no van a perder la vida, que es lo más importante. En la zona se realizó una búsqueda de los hechores, incluso el tráfico fue bloqueado por varias horas. Ahorita van en persecución de ellos. ¿Y los atacan ellos en vehículo, en motocicleta o a pie? No, 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 fue embocada. Ahorita van a la pesquisa, ahorita van a la investigación en la búsqueda. Para que no se pueda dar mayor información. En las últimas semanas, personal policial, al igual que sus familiares, han sido blanco de ataques. En algunos casos han resultado fallecidos. Las autoridades, sin embargo, aseguran que están tras la pista de los hechores, aunque hasta el momento no se reportan capturas. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.